¡Ajá! Trajéndote la mejor música siempre WCCM FM Ahora con la hora será el señor Ramón Ahora exacto será la 4 y 20 La primera llamada, ¿con quién hablo? No, 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 la próxima llamada Llamado, ¿con quién hablo? ¡Hola! ¿Usted me oye? Sí, vos te oigo, eh, ¿con quién hablo? Te habla Tagrassi Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figuero Vargas Sánchez Dios mío, ¿y dónde eres, mi amor? De Manhattan No, no, mi amor, ¿de qué país tú eres? ¡Ay, mi historia de Puerto Rico! Muy bien, ¿qué canción te gustaría ahora mismo? ¡Ay, pero qué emoción! Son tan nitido No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos ¡Ajá! Deja ver, debe de ser el disco nuevo que tiene el web para mí La Generalist Trilogy de C&C Music Factory ¡Sí, este! ¡Muy bien! ¡Ajá! Sí, alta gracia, ¿qué canción te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCCM FM Pues entonces, adelante, adelante con la música de C&C Music Factory ¡Señoría! ¡Vera, mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! ¡Esa lena quiere que yo! ¡Porque sabe que yo quiero! ¡La tira en la cama y ¡fua! ¡Hasta la mañana! ¡Esa lena quiere que yo! ¡Porque sabe que yo quiero! ¡La tira en la cama y ¡fua! ¡Hasta la mañana! ¿Qué es lo que quiere esa nena? 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 Cátano maduro, cátano verde ¿Qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro ¿Qué es lo que quiere esa nena? Y aquí la general, porque quieren gozar, pues, hasta la mano si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general, para poder a todo el mundo a gozar, los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar, porque les gusta el general, todas las chicas a mí me quieren violar, en un baile me empecé a cantar, dos chicas empezaron a mirar, baila, baila con el general, baila, baila con el general, pues, el general es internacional, a Puerto Rico yo tuve que llegar, a Santo Domingo yo tuve que llegar, a Venezuela yo tuve que llegar, a Venezuela yo tuve que llegar, de Panamá no me puedo girar, pues, ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general, pues, baila, baila con el general, que es lo que quiere esa nena, 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 que es lo que quiere esa nena. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!